En todo un verano de películas épicas de efectos especiales verdaderamente no he visto nada como The Get Down, la nueva serie de la plataforma digital Netflix y que realmente da la impresión de crear un mundo, la Nueva York del año 78 y permitirte pulular y caminar por él de una manera real, viva. La historia es la de un grupo de muchachos que fundan un grupo musical y cómo el mundo les va a ir separando poco a poco con el transcurso de los años. Esta es la historia, pero también te deja ver la historia real, con mayúsculas y entre comillas, de la Nueva York del año 78, con todas esas luchas, disturbios raciales, problemas económicos y zonas marginadas como aquella en la que se ambienta esta serie. Se trata de una creación de Buzz Lurman, el director de Moulin Rouge y el gran Gatsby y ya sabemos lo que ello lleva aparejado, es decir, una histeria visual y narrativa que muchas veces te impide casi conectar con lo que está contando, pero que a la vez muestra una cantidad de recursos verdaderamente bestial que distingue The Get Down de todas las series que hayáis visto hasta ese momento. También cabe mencionar que tras ese capítulo de hora y media, dos horas, que es casi una película en sí mismo, The Get Down se relaja y a partir del segundo episodio, de los seis que a nuestra disposición ahora mismo, todo empieza un poco a encajar de una manera más lenta, asimilamos los sentimientos de los personajes y digamos que en general todo se relaja un poquito para que podamos entrar en ese mundo que nos propone Lurman en ese primer episodio absolutamente bestial, como digo. Todo es una especie de mezcla de política, drama sentimental y musical, drama histórico, pero que en realidad él se lleva por otro camino completamente diferente a lo que podríamos esperar de una serie de televisión. Todo es una especie de camino heroico, místico de sus protagonistas con un equilibrio un poquito ridículo que a mí me ha acabado encantando, aunque reconozco que puede ser difícil entrar. Y sobre todo el retrato de un lugar deprimido, pero ojo, no deprimente y que es absolutamente colorista, arrollador y de alguna manera real pese a ficticio, porque no creo que esté haciendo una serie vocacionalmente histórica Bas Lurman. Los números musicales son épicos, todas las actuaciones son épicas, Jimmy Smith está formidable y yo creo que en general The Get Down acaba siendo una de las mejores series de este verano, probablemente del año, precisamente por navegar a contracorriente. Yo creo que eso es muy de agradecer, sobre todo en un panorama de series de televisión bastante sobrevaloradas, de las cuales The Get Down se distancia sin ningún tipo de problemas.